5, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hacia atrás, la empujamos, 1, 2, suavecito, 5, 6, 7, eso, 5, 6, 7 y el paso básico. Ahora lo voy a hacer de este lado, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7 y empezamos de nuevo.